El teléfono al cual usted está llamando se encuentra... ¿Cómo? No. Nazar, tu papá no contesta. No he sabido de él en todo el día. Mamá enloqueció cuando Merjan entró en coma. No debe estar pensando bien en este momento. ¿Y acaso nosotras sí? Eso no le da derecho a desaparecer. ¿Crees que esto es muy fácil para mí? Ve a buscarlo y tráelo de regreso. De acuerdo, mamá, pero cálmate. Iré a ver si está en casa. Anda. ¡Azapresa, por favor! Resisten aquí. Ya estamos aquí. Doctor, le dispararon en el pecho. No puede estar dentro. Dímelo a Poeillon ahora. Resiste, primo. ¿Qué le pasó? Tu padre le disparó. ¿Mi padre? ¿Mi padre? No puede estar dentro. No puede estar dentro. No puede estar dentro. No puede estar dentro. ¿Dónde está mi padre? Lo entregamos a la policía. Espero que vayas a mi infierno. Y que tú me acompañes. Ali, no digamos nada de la hija de Nefes por el momento. Sí, de acuerdo. ¿Mijat? ¿Y Tahir? Acaba de entrar a cirugía. ¿Qué? ¿Y cómo está? Nada bien. Semil le disparó en el pecho y perdió mucha sangre. Si ya no quieres, lo entiendes. No voy a hacer eso. No desistiré. No lo voy a hacer. Eres Tastán. Nunca desistes. No desistas. No desistiré. ¡Gracias!